Un camión acaba de chocar en contra de una camioneta Frontier color blanca a la altura del Hotel San Carlos, siendo exactamente la una de la tarde esta grabación para el canal de YouTube, la cual la camioneta Frontier traía consigo abono. Tome todas las medidas de prevención, ya que el tráfico será lento debido a los movimientos que se estarán realizando. Las personas se encuentran en este momento lesionadas, sin embargo, están conscientes y de pie. Se requiere de la atención inmediata por parte de los paramédicos para poder revisar a las personas. Vuelvo a repetir, enfrente del Hotel San Carlos, dentro de la zona del municipio de Puente Nacional. Pueden apreciar que ahí, en lo que es este accidente que se registra, el tránsito o la gente, los automóviles, se van hacia lo que es el carril de alta para evitar algún desperfecto. Está escurriendo bastante líquido, mucho líquido, ahí podemos apreciarlo, y esto es peligroso también. Así que todas las medidas de prevención las vamos a alejar también precisamente por seguridad. Y es giselo o gasolina, ya no distingo si es giselo o gasolina, pero huele mucho a combustible. A tomar las medidas de prevención. Esto es Tiempo Noticias, gracias a todos por seguirnos.